Es el momento justo en el que caen cristales del puente colgante de un hotel ubicado en la zona de Angelópolis. El viento y la lluvia provocaron que este se balanceara de tal forma que por lo menos seis cristales cayeran a una plaza comercial que se encuentra en la misma zona. Este puente colgante de cristal mide unos 148 metros de largo y se ubica a unos 61.10 metros de altura. La estructura fue abierto en diciembre de 2021 y no solo era utilizado por los huéspedes del hotel en el que se ubica, también estaba abierto para poblanos y para turistas. También hubo daños en una parte de la estructura del puente que abarca por lo menos 12 cristales. Debido a esto, el área en la plaza fue acordonada y se realizó un análisis de las condiciones del puente. Reforzar todo el material, o sea, desde los arnes, todo. ¿Para que sea seguro? Sí, claro. Antes de que se abra, pues se tendría que reforzar todo. Ante estos hechos, Protección Civil del municipio de San Andrés Cholula dio a conocer que no se reportaron personas lesionadas y que el puente ya fue clausurado. Con imágenes de Amet Trujillo, Joali González, Fuerza Informativa Azteca.